El tema del lawfare, de Jujuy, de los presos políticos sigue siendo fundamental para este programa y para hablar del tema y de las posibilidades políticas que se abren a partir de él es que estamos en comunicación con el abogado, jurista, constitucionalista, defensor de los derechos humanos hace ya 60 años y un ejemplo para todos nosotros, me refiero al doctor Eduardo Barcesat, a quien saludo en nombre de Ligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos mi nombre es Olivier Roburzen y estoy aquí junto a Mariens Monzón Doctor Barcesat, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien Bien, doctor, bueno, como decíamos, el tema es hablar un poco de qué posibilidades tiene la realidad política argentina el Estado argentino y el pueblo argentino, por qué no, digamos, es decir, ante esta situación de los presos políticos de Jujuy que se agrava día a día, supimos, la última noticia son todos estos allanamientos que ha dispuesto el Poder Judicial local con relación a organizaciones sociales con tipos penales muy abiertos, ¿no? De asociación ilícita, de organización para delinquir Bueno, yo creo que esto es una gran deuda de la democracia argentina y de la defensa y vigencia del Estado de Derecho, ¿no? No, no, no se puede admitir que estas formas perversas de persecución judicial denominada loafer puedan pervivir en la Argentina después de, bueno, dos años que ha transitado el gobierno democrático y por ello es que tenemos una exigencia fuerte respecto a que deben adoptarse medidas para cesar con esta calamidad es decir, si vamos a esperar que se autocorrija el Poder Judicial o que el Poder Económico dialogue o ceda a este respecto bueno, es absolutamente, lo que se necesita es, de un lado, la intervención a la provincia de Jujuy para concluir con la etapa más dolorosa y más persistente, diría, de esa persecución judicial y cuando hablo de intervención yo pienso en los tres poderes porque ninguna duda que están imbricados, cualidados, bajo la dependencia y mando del titular del Poder Ejecutivo Provincial, es decir, de Gerardo Morales y lo demuestra la última nota que le enviara al presidente Alberto Fernández manifestando que lo que quiere es que se cubra para que pueda cumplir en Milagros Sala una larguísima condena en prisión, aunque esta pueda ser abreviada por la muerte previsible de ella bueno, frente a esto, el Congreso tiene un proyecto de intervención al Poder Judicial de la provincia de Jujuy que podría ser, diría, un parche pero no resuelve el tema la resolución tiene que pasar por una medida ejemplarizante como es el Instituto de la Intervención Federal porque acá no solamente está en juego la vida, la integridad física y científica y la salud de Milagros Sala sino que el Estado de Derecho mismo en la provincia está vulnerado por estas prácticas y nada justifica poner una aspirina cuando hay que hacer una cirugía mayor Totalmente, totalmente Doctor, una preguntita a mí se me ocurre y luego le abro a Marians usted, que además es un especialista en cuestiones constitucionales y derechos humanos es conocedor del derecho internacional digamos, la corte interamericana había puesto como un plazo que está por vencer para que se informe desde el Estado argentino sobre la situación de Milagros Sala y que tiene un carácter como precautorio digamos, de que no se grave su situación esta situación, digamos, que está muy cerca de cumplirse este plazo y que el responsable sería el Estado argentino como lo dice bien el acuerdo y incluso lo reconoce el propio Estado nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos significaría como una necesidad de apurar los trámites para la intervención porque si no va a quedar colgado el pincel disculpenme la expresión no académica porque ante los dos organismos, el regional y el internacional recordemos que ambos han emitido resoluciones condenatorias y con exigencias para el Estado argentino el responsable es el titular del Poder Ejecutivo Nacional no de la provincia de manera que cualquier sanción para un gobierno como es este que ha hecho, o que pretende que la política de derechos humanos sea una política de Estado y yo creo que es así, o que por lo menos así lo buscan el hecho de tener una sanción en este plano además de su significación económica es una mano de bleque diría para la coalición y para la persona del presidente de la nación entiendo que es de una enorme torpeza no activar los mecanismos que la Constitución provee para tutelar este tipo de desbordes y para dar una señal fuerte de que el Estado de Derecho se va a ejercer se va a recuperar y ejercer en la Argentina porque yo tengo la convicción y la manifiesta en cuanto a requisitorio periodístico atravieso de que hoy en día para los sectores populares progresistas, democráticos ejercer el Estado de Derecho recuperarlo y ejercerlo es una consigna revolucionaria porque evidentemente ellos lo único que ejercen es la fuerza y esto se acredita si uno mira proclamas que han mediado en esta última etapa de los sectores más violentos que llamaron a sublevarse 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 es el delito de sedición es un delito contra el orden constitucional en la vida democrática después retiraron la proclama y la sustituyeron por una más módica en sus expresiones pero la propuesta el sentimiento el aliento político que tienen es el que expresaron originalmente sublevar entonces si ellos están dispuestos a tirar por la borda el Estado de Derecho los sectores populares y democráticos tienen que ser los más interesados en recuperar ejercer y afianzar el Estado de Derecho en la Argentina y evidentemente este podría ser el leading case de Milagro Sala porque es la primera víctima de la forma más perversa del law firm ¿y qué cree usted que puede pasar en caso de que no se cumpla con esta disposición? doctor mire va a pasar lo mismo que va a pasar porque no se hizo caso al examen jurídico del tema de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional presentamos la paradoja internacional de que por un lado estamos denunciando el acuerdo como una estafa de administración fraudulenta contra el Estado de Manzanay y una violación de los deberes del Estado de funcionario público y abuso de autoridad porque lo hizo una autoridad que no es la constitucionalmente facultada yo le recuerdo a la audiencia que la constitución es terminante en decir que los acuerdos cerrados por el Poder Ejecutivo con Estados extranjeros con organismos internacionales que es el caso del Fondo Monetario Internacional deben ser aprobados o desechados por ambas cámaras del Congreso de la Nación bueno en lugar de eso yo diría en un tiempo récord encajaron ese endeudamiento de 50 mil millones de dólares la Argentina lo denuncia primero lo denunciamos los particulares vamos a poner la cosa en claro y lo denunciamos no ahora sino en el 2018 a poco de hacerse el acuerdo la causa está andando y tiene diría un excelente fiscal y una jueza y no opino sobre la jueza sobre el fiscal sí venimos a decir de excelencia bueno esa causa está andando ahí se sumó la presentación del Procurador del Tesoro en representación del Gobierno Nacional pero yo le pido a la audiencia que piense sencillamente esto mismo que voy a decir ahora puede ser que uno contraiga la responsabilidad de pagar aquello que está denunciando como una estafa en sede judicial no es una autocontradicción entonces estas cosas diría son las que mellan en el aspecto económico en el aspecto de soberanía política y en lo que hacen lo que hacen derechos humanos y la preservación de la valor vida libertad integridad del ser humano mellan no hay vuelta que darle de modo que hay que enderezar el timón porque el año próximo hay elecciones y el panorama tanto nacional como internacional puede ser terrible y lo nacional si vuelven a la la misma caterra del macrismo bajo cualquiera de sus formas bueno ya sabemos que lo que van a hacer es reprimir más ajustar más endeudarnos más y así vamos a seguir hasta que bueno realmente sea insoportable la situación argentina entonces este yo sinceramente con afán de colaboración hago un llamado para que empecemos a desmontar aquello que se dijo que se iba a desmontar a poco de asumir el nuevo gobierno tanto en el discurso brillante discurso de asunción de la presidencia como el de apertura del año legislante dos mil este dos mil veinte se dijeron cosas perfectas muy bien dichas bueno habrá que hacerlas decir no basta con decirles claro los sótanos de la democracia están en todos estos aspectos que hemos analizado preguntando sobre este tema no de los sótanos ocurrió esta semana algo bastante inquietante al menos no por definirlo de alguna manera este tema que ocurrió en el consejo de la magistratura no esta semana nos enteramos esta semana ocurrió el 20 de junio el 21 de junio donde se abrió una puerta se espiaron 24 declaraciones juradas de jueces y bueno se supo esta semana además esta semana supimos que se dispuso la excarcilación de Juan Carlos Rolón un marino que estuvo en un grupo de tareas de la ex ESMA ¿no? estas situaciones que están ocurriendo como digo son inquietantes ¿qué podemos pensar doctor sobre esto? bueno yo creo que lo que estamos asistiendo es que frente a las vacilaciones frente a no dar cumplimiento al compromiso electoral y al anunciado en los discursos que acabo de mencionar esta reacción esta fuerza del neoliberalismo conservador y destructivo pero se van afianzando es decir toman coraje dan un salto más es decir esto es como una ley de los despachos físicos lo que no ocupa un cuerpo lo ocupa otro ¿no? y bueno evidentemente a no tener decisiones firmes sobre el poder judicial sobre el restablecimiento de la soberanía y la independencia económica en la Argentina con soberanía me refiero una fuerte impronta en el tema Malvinas y Atlántico Sur bueno entonces siguen los aprovechamientos y el crecimiento de una derecha represiva brutal que ha tenido manifestaciones estos últimos días realmente yo diría alarmante me refiero el griterío frente a la Quinta de Olivos la residencia presidencial el ataque a un legislador sensato de la oposición pero nombre sensato bueno ¿en qué vamos a esperar? que nos vengan a buscar a todos después vamos a estar recitando el problema de Berto Albrecht usted mismo ha dicho la necesidad además de todos los esfuerzos que se hacen con los planteos nacionales internacionales con este proyecto de ley incorporar esta cuestión del lofer y esta disputa a la movilización pública esto me parece que es fundamental hubo actos muy interesantes en ese sentido en estos últimos días pero habrá que profundizarlo y seguramente para eso pondremos a disposición estos micrófonos de aliar mi amor el programa de la liga como están siempre a su disposición doctor Barcesati por eso le agradecemos mucho esta comunicación con el programa hasta pronto y que sigan en la briga nos vamos a encontrar en ese camino hasta pronto muchas gracias bye 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 y que sigan y que sigan